¿Qué es el Círculo Contemporáneo? Lo que el Círculo Contemporáneo quizá, como para plantearle al espectador una cosa clara, intenta desarrollar una dramaturgia, o sea que pone en función las distintas disciplinas de lo que es el relato. O sea, no es la destreza por sí misma, sino es en el medio de la dramaturgia a los personajes les ocurren cosas. O sea, nosotros habitualmente decimos que son como dificultades que tiene el personaje o los personajes a lo largo del relato, pero no es una demostración de habilidad. Es muy absurdo, es muy atravesado por el absurdo. Entonces, cada uno va a entender una cosa y otro va a entender otra, seguramente. O va a entender todo lo mismo en una escena, pero ya la siguiente van a cruzarse y tener distintas concepciones. Para nosotros tiene mucho que ver con este periodo de confinamiento, porque ahí es que nace, y ahí es que surge un montón de las cosas que pasan acá. Claro que no van a haber gente de mascarilla ni gente con el atuendo de lo que estamos acostumbrados a estos tiempos, porque la obra va por otro lado, pero sí está hablando de lo que nos sucedió. Si yo me siento en la platea, ¿qué puedo esperar? Más allá de que a cada uno le vaya a pasar lo que le vaya a pasar. Es una invitación a un encuentro, por eso contamos contigo para este encuentro, y en el medio del encuentro hay una investigación. Y ahí jugamos todo lo que nos puede pasar, o lo que nos pasó, o lo que nos hemos contado que nos pasó durante la pandemia. Porque no es solo lo que nos pasó en casa, sino cuando hablábamos con otras personas, lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo, pasaban cosas muy extrañas. Es decir, la obra no va a superar la ficción que tuvimos. Lo que tiene el circo es el cuerpo en escena, y después el clown, el tratar de que todo vaya al lenguaje clown para que sea tolerable, porque necesitamos que sea tolerable lo que nos pasa para poder continuar. La obra se podrá ver aún este viernes a las 20 horas, el sábado y el domingo a las 19 horas. Las entradas están en la venta en Picantel. La obra se podrá ver aún este viernes a las 20 horas.